El Club Vive San Javier en colaboración con el Ayuntamiento del Municipio a través de su Concejalía de Deportes organiza la novena edición de la Carrera del Niño. La fecha de la prueba ha tenido que ser modificada, ya que siempre se celebraba alrededor de la Festividad de Reyes. Esta edición tendrá lugar el próximo 21 de enero. La cita comenzará a las 10 de la mañana. La zona de salida y meta se ubicarán en el Paseo Colón a la altura del restaurante Miramar. El recorrido será un circuito urbano, estando todas las distancias de las diferentes modalidades de participación dentro del mismo y adaptando las distancias a las edades de los atletas. Habrá dos distancias de carrera, 5 kilómetros y 10 kilómetros, habiendo también recorrido para los más pequeños.